Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial de CNN en español. Vamos a estar llevando en vivo y en directo el discurso del presidente Obama en el que anunciará los decretos que piensa implementar para hacer cambios al sistema inmigratorio de los Estados Unidos. Soy Juan Carlos López, les doy la bienvenida. Durante las próximas dos horas vamos a estar no solo analizando el tema, sino viendo la reacción y las consecuencias políticas que pueden traer estos decretos. Ven ustedes la señal de la Casa Blanca, en cualquier momento el presidente Obama saldrá por ese pasillo y como acostumbra ser en otras oportunidades se dirigirá a la nación. Un mensaje que no será transmitido por las principales cadenas televisivas en Estados Unidos. La Casa Blanca no hizo la solicitud al recibir la señal de que no estaban interesados en interrumpir su programación habitual. El discurso contendrá los anuncios hechos ya desde las seis de la tarde hora del este y que incluyen los decretos van a cobijar y pongan atención, si ustedes están en Estados Unidos y si son indocumentados, pues hay requisitos que tendrán que cumplir para poderse acoger a los decretos presidenciales que han sido presentados por la Casa Blanca como una versión de la acción diferida de la que ya se benefician por lo menos seiscientos mil estudiantes. Hay una fecha límite. Si usted llegó a los Estados Unidos antes del primero de enero de dos mil diez, podrá acogerse si tiene un hijo ciudadano o residente y comienza el presidente Obama. Sobre inmigración. Durante más de doscientos años, nuestra tradición de recibir a inmigrantes de todo el mundo nos ha dado una tremenda ventaja sobre otras naciones. Nos ha mantenido jóvenes, dinámicos, emprendedores, ha formado nuestra personalidad como personas que tenemos posibilidades ilimitadas, que no estamos atrapadas por nuestro pasado, sino que podemos reinventarnos como deseamos. Pero hoy nuestro sistema de inmigración está descompuesto y todo el mundo lo sabe. Las familias que entran en nuestro país de la manera correcta y que siguen las reglas ven como otros violan las leyes, las reglas. Empresarios que ofrecen salarios y beneficios ven como la competencia explota a trabajadores indocumentados que le pagan mucho menos. Todos nosotros nos sentimos mal cuando cualquiera que se beneficia de lo que vive en Estados Unidos sin tener la responsabilidad de vivir en Estados Unidos. Los trabajadores indocumentados que desesperadamente quieren tener esa responsabilidad ven poca opción más que permanecer en las sombras o arriesgarse a que su familia se separe. Ha sido así durante décadas y durante décadas no hemos hecho mucho al respecto. Cuando tomé el despacho me comprometí a reparar este sistema de inmigratorio e hice lo que pude para garantizar nuestras fronteras. Hoy tenemos más agencias y tecnología para cuidar nuestra frontera meridional que en cualquier otra época de nuestra historia. Y en los últimos seis años los cruces ilegales se han reducido más de la mitad. Aunque este verano hubo un breve aumento de niños solos que fueron aprendidos en la frontera, la cifra de esos chicos ha bajado en más de dos años. Globalmente el número de personas que están cruzando nuestra frontera está a su nivel más bajo desde los años 70. Esos son los hechos. Entre tanto, he trabajado con el Congreso sobre un proyecto integral. El año pasado, demócratas, republicanos, independientes aprobaron un proyecto bipartidista en el Senado. No era perfecto. Era un acuerdo de consenso, pero reflejaba sentido común. Hubiera duplicado el número de agentes fronterizos, así que daba a trabajadores indocumentados un camino a la ciudadanía. Si pagaban una multa, si comenzaban a pagar impuestos e iban a la parte de atrás de la cola. Expertos independientes han dicho que esto ayudaría a incrementar nuestra economía y reducir nuestro déficit. Si la Cámara de Representantes hubiera permitido ese tipo de proyecto, un simple voto de sí o no hubiera sido aprobado con voto de los dos partidos y hoy sería ley. Pero durante un año y medio, líderes republicanos en la Cámara se han negado a permitir ese simple voto. Ahora bien, yo sigo creyendo que la mejor manera de resolver este problema es trabajando conjuntamente para aprobar ese tipo de proyecto de sentido común. Pero hasta que eso ocurra, hay acciones que tengo la autoridad legal para tomar como presidente. El mismo tipo de acción que han tomado demócratas y republicanos presidentes antes que mi persona. Van a hacer que nuestro sistema sea más justo. Hoy, esta noche, estoy anunciando esas medidas. Primero, vamos a seguir avanzando con más recursos en nuestra frontera para nuestro personal y para que puedan detener el flujo de cruces ilegales y acelerar el cruce de aquellos que han venido acá. En segundo lugar, voy a facilitar y más rápido para que los trabajadores calificados, graduados y emprendedores se queden y contribuyan a nuestra economía. Hay tantos líderes empresariales. En tercer lugar, vamos a tomar medidas para lidiar responsablemente con los millones de inmigrantes indocumentados que ya viven en nuestro país. Quiero decir más sobre este tercer tema porque genera mucha pasión y controversia. Incluso, aunque somos una nación de inmigrantes, también somos una nación de leyes. Trabajadores indocumentados violaron nuestra ley de inmigración y creo que tienen que rendir cuentas, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos. Por eso, en los últimos seis años, las deportaciones de criminales se han incrementado en 80% y eso, por eso nos vamos a seguir concentrando nuestros recursos en deportación en amenazas a nuestra seguridad. Los delincuentes, no familias, criminales, no niños, miembros de pandillas, no una madre que está trabajando duro para mantener a sus hijos. Entonces, vamos a priorizar, así como los agentes de la ley lo hacen todos los días, pero incluso mientras nos concentramos en deportar a criminales, el hecho es que millones de inmigrantes en cada estado, de cada raza, de cada nacionalidad, todavía vive aquí ilegalmente. Y seamos francos, seguirle la pista, recogerlos y deportar a millones de personas no es realista. Cualquiera que sugiere eso no está diciendo las cosas correctamente a ustedes. Y además, así no somos los estadounidenses. Después de todo, la mayoría de estos inmigrantes han estado aquí mucho tiempo, trabajan duro, a menudo, en condiciones difíciles y bajo salario, respaldan a sus familias. Están adorando nuestras iglesias también. Muchos de nuestros hijos nacieron en Estados Unidos o han pasado gran parte de su vida acá, y sus esperanzas, sueños y patriotismo son como los nuestros. Como lo dijo mi predecesor, el presidente Bush, son parte de la vida en Estados Unidos. Ahora bien, esto es lo que vamos a ver. Esperamos que la gente que viva en este país, que siga la regla, esperamos que los que no cumplieron la línea no van a ser recompensados. Entonces, vamos a ofrecer lo siguiente. Si has estado en Estados Unidos más de cinco años, si tienes niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, si te registras, pasas antecentes criminales y estás dispuesto a pagar impuestos, vas a poder solicitar quedarte en el país temporalmente sin temor a la deportación. Puede salir de las sombras y entrar en la senda de la ley. De eso se trata esto. Ahora, ahora veamos lo que no es. Esto no se aplica a cualquiera que viene a este país recientemente. No se aplica a cualquiera que pueda venir a Estados Unidos ilegalmente en el futuro. No da ciudadanía o el derecho a quedarse aquí permanentemente o da los mismos beneficios que tienen los ciudadanos. Solo el Congreso puede hacer eso. Todo lo que estamos diciendo es, no vamos a deportarlos. Yo sé que algunos de los críticos llaman a esto amnistía. Bueno, no lo es. La amnistía es el sistema de inmigratorio que tenemos actualmente. Millones de personas que viven aquí sin pagar sus impuestos o sin seguir las reglas. O políticos que usan el tema para ahuyentar a las personas o buscar votos en las elecciones. Esa es la verdadera amnistía. Dejar este sistema roto tal y como está. Amnistía en masa sería injusta. Deportación masiva sería tanto imposible y contraria a nuestro carácter. Lo que estoy describiendo es rendir cuentas. Un enfoque de sentido común. Si cumple con los criterios puede salir de las sombras y seguir con la ley. Si es un criminal va a ser deportado. Si planea entrar a Estados Unidos ilegalmente, sus probabilidades de ser capturado y enviado de vuelta han aumentado. Las medidas que estoy tomando no son solo legales. Es el tipo de acciones que han tomado cualquier presidente republicano y presidente demócrata en el último medio siglo. Y a esos miembros del Congreso que cuestionen mi autoridad para que el sistema migratorio funcione mejor o que cuestiona mi sabiduría para actuar mientras el Congreso no ha fallado, tengo una respuesta. Yo quiero trabajar con ambos partidos para aprobar una solución legislativa más permanente. Y cuando promulgue esa ley, las acciones que tome ya no van a ser necesarias. Entre tanto, que esta discrepancia que no afecte todos los otros temas. Así no es como funciona nuestra democracia. Y el Congreso no debe cerrar nuestro gobierno simplemente porque no estamos de acuerdo en esto. Los estadounidenses están cansados del impasse. Lo que nuestro país necesita en este momento es un propósito común. Un propósito más alto. La mayoría de los estadounidenses apoyan el tipo de reformas de las que he hablado esta noche. Pero entiendo los desacuerdos por muchos de ustedes en casa. Millones de nosotros, incluyéndome. Tenemos muchas generaciones aquí con personas que trabajaron muy duro. Y que trabajaron duro para ser ciudadanos. Así que no nos gusta la erosión de que alguien pueda llegar a la ciudadanía de una manera fácil. Yo sé que algunos se preocupan de que la inmigración va a cambiar el tejido de cómo somos. O que se van a llevar nuestros empleos. O que van a golpear a las familias de clase media cuando ellas sienten que les está yendo mal durante más de una década. Yo escucho esas preocupaciones. Pero esto no es lo que están haciendo estas medidas. Nuestra historia y los hechos muestran que los inmigrantes son una adición a nuestra economía y sociedad. Creo que es importante que todos tengamos este debate sin impugnar nuestra personalidad. Porque por todo el estirado de floja en Washington, tenemos que recordar que este debate tiene que ver con algo mucho más grande. Tiene que ver con cómo somos nosotros como una nación y cómo queremos ser para las futuras generaciones. ¿Somos un país que tolera la hipocresía de un sistema donde los trabajadores que recogen las frutas y que hacen nuestras camas nunca tienen la oportunidad de quedar bien con la ley? ¿O todavía somos una nación que le da a otras personas la posibilidad de tomar responsabilidad y darle a sus hijos un mejor futuro? ¿Somos un país que acepta la crueldad de separar a niños de los brazos de sus padres? ¿O somos una nación que valora a la familia y que trabaja para mantenerla unida? ¿Somos una nación que educa a los más brillantes del mundo en nuestras universidades solo para enviarlos a empresas en países que compiten contra nosotros? ¿O somos una nación que alienta a que se queden acá y que creen empleos e industrias aquí mismo en Estados Unidos? De eso se trata este debate. Necesitamos más que política cuando se trata de inmigración. Necesitamos un debate razonado, concienzudo, con compasión, que se concentre en nuestras esperanzas, no en nuestros temores. Yo sé que el tema político de esto es difícil, pero déjenme decirles por qué he llegado a sentir tan enérgicamente sobre este punto. En los últimos años he visto la determinación de padres inmigrantes que trabajan a veces dos o tres empleos sin tomar un centavo del gobierno y al riesgo de perderlo todo solo para crear una vida mejor para sus hijos. He visto el acongojamiento y la ansiedad de los niños porque sus madres pueden irse porque no tienen los documentos. He visto la valentía de los estudiantes que, excepto por las circunstancias de su... de haber nacido como Malia o Sasha estadounidenses, son estudiantes que valientemente se muestran como indocumentados con la esperanza de hacer algo en este país que aman. Estas personas son nuestros vecinos, nuestros compañeros de clase, nuestros amigos. No vinieron aquí en busca de una vida fácil o de pasarla bien. Vinieron a trabajar, a estudiar y a servir a nuestras fuerzas armadas y sobre todo a contribuir al éxito de Estados Unidos. Mañana voy a viajar a Las Vegas para reunirme con algunos de estos estudiantes, incluyendo una niña, una chica que se llama Astrid Silva. Astrid vino a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Lo único que tenía era una cruz, su muñeca y el vestidito que tenía puesto. Cuando comenzó la escuela, no hablaba inglés. Empezó a aprenderlo leyendo periódico y viendo PBS. Y se convirtió en una buena estudiante. Su padre trabajó en jardines, su madre limpiaba casas. No dejaban que Astrid solicitara para un colegio de tecnología porque tenían miedo de que en el papeleo se dieron cuenta que era una niña indocumentada. Así que solicitó sin que ellos se dieran cuenta y lo consiguió. Pero casi siempre vivió en las penumbras hasta que su abuela, que la venía a ver cada año desde México, murió. Y no pudo viajar al funeral sin correr el riesgo de que la encontrara y fuera deportada. Fue a partir de ese momento en que empezó a ser activista por ella y por otros. Y hoy Astrid Silva es una estudiante universitaria que está trabajando en su tercer título universitario. ¿Somos una nación que saca a un inmigrante esperanzado como Astrid y lo saca del país? ¿O somos una nación que encuentra una manera de darle la bienvenida? La Escritura nos dice que no vamos a oprimir a un extraño porque sabemos del corazón de esa persona. Porque nosotros una vez también lo fuimos. Estadounidenses somos y siempre seremos una nación de inmigrantes. Una vez también fuimos extranjeros. Y aunque nuestros padres vinieron del Atlántico, del Pacífico, del Río Grande, solo estamos aquí porque este país lo recibió. Y les enseñó que ser estadounidense es algo más que cómo nos vemos o cómo son nuestros apellidos o cómo adoramos a un Dios. Lo que nos hace estadounidenses es nuestro compromiso de un ideal, de que todos somos creados iguales y que todos tenemos la oportunidad de hacer de nuestras vidas lo que queremos. Esa es la nación que nuestros padres y abuelos y generaciones anteriores forjaron para nosotros. Esa es la tradición que debemos mantener. Ese es el legado que debemos dejar a aquellos que aún deben porvenir. Gracias. Que Dios los bendiga. Y que Dios bendiga a este país que amamos.